En el nuevo sistema penal acusatorio existe un juez de garantías que vela por la protección de los derechos, tanto de la víctima como del acusado, durante la investigación. Se garantiza un proceso penal justo, transparente para ambas partes, pudiendo llegar a acuerdos de pena y tratamiento terapéutico. En las distintas fases de un mismo caso, le corresponderá a un juez de garantías diferente tomar la decisión. Se salvaguarda la imparcialidad del proceso. Sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo.